Música Y bueno, estamos acá en el pesaje, más que listo, gracias a Dios dimos el pesaje acordado en la báscula así que bueno, ahora hidratarnos y esperar la hora de chocar guantes A todos los palpaleños les vuelvo a hacer la invitación para mañana viernes 20 lo esperamos en el mini estadio a 19 horas y bueno, se van a vivir una hermosa pelea Nos conocemos bastante bien, así que varias veces nos tocó competir en los mismos eventos y tuvimos el aprecio de vernos como competimos Estoy muy contento por esta gran pelea y bueno, a seguir sumando mucha experiencia y bueno, vamos por busca del knockout Tenimos realmente filoso para llevarnos la victoria Bueno, desde ya muchas gracias a todo el pueblo palpaleño sobre todo a todos mis sponsors que me apoyan en mi carrera deportiva Por empezar, Caballo Loco, Jim McTrain, Carolina Hogar, Perfumería Miriam de San Salvador de Jujuy MTC de Leo Rivero Ellos son sponsors que me bancan mayormente en todas mis peleas A Masaje Kixia de Viviana Cachame también, que es mi masajista deportiva A todos ellos, desde ya muchas gracias de todo corazón por siempre brindarme su apoyo Bueno, yo soy Marco Antonio Rodríguez, soy de la ciudad de Perico Y bueno, este viernes 20 estaremos peleando con el Dragón Mendoza Donde seguramente haremos una buena pelea los dos Porque los dos estamos bien preparados Y bueno, le invito a toda la gente de Palpala que vengan a ver esta noche en el Estadio Olímpico Viernes 20 Y yo soy mas estilista, moviéndome, boxeando Así que ahora vamos a tratar de buscar abajo Ya nos dijeron que el punto débil está ahí Así que vamos a tratar de buscar ahí Y no, que un buen rival Hace poco hizo una pelea Yo recién estoy volviendo Yo paré dos años del entrenamiento Tengo mi escuelita en Perico Y bueno, vamos a ver que es lo que sale esta noche Bueno, saludo a toda la gente de mi ciudad, de Perico Y bueno, espero que me estén apoyando el viernes 20 Y bueno, agradecer al profe Tolava que siempre me da una mano En los guanteos ahora Y seguramente ya a fines de año estaremos siendo profesionales